La plataforma de afectados por la hipoteca ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para acabar con los desahucios, las deudas hipotecarias impagables y la pobreza energética que regularía los precios del alquiler y que permitiría realojar temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca. Las más de 700.000 familias que desde 2008 han sido ejecutadas por la banca, la mayoría de estas familias no solo han perdido su vivienda, sino que arrastran deudas impagables de por vida. Mientras tanto vemos que los bancos amasan más de 3 millones de viviendas vacías y un rescate bancario de cientos de miles de millones. El texto ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, el PDCAT, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís y EH Bildu. Las medidas que están planteando son de absoluto sentido común, de absoluto consenso social, se trata de que no haya desahucios sin alternativa habitacional. Que no se puede continuar en la paradoja en que se vive en nuestro país, en el cual tenemos más de 3 millones y medio de viviendas vacías, pero al mismo tiempo una gran parte de la población no puede acceder de ninguna manera a una vivienda digna. Como partido de izquierdas internacionalista seguiremos luchando para que en Cataluña se pueda hacer una ley de este tipo. Por su parte Ciudadanos ha presentado este miércoles una nueva proposición de ley de segunda oportunidad que permitiría a las familias desahuciadas permanecer en régimen de alquiler social en su domicilio durante un periodo de tres años prorrogables en caso de no tener alternativa habitacional. Facilitar que las familias, que los trabajadores, que los autónomos, que las pymes que se han endeudado, que no les ha ido bien puedan volverse a levantar y puedan contribuir en el futuro otra vez a generar empleo y puedan volver a tener una segunda oportunidad en la vida para seguir contribuyendo. El escrito que la formación enviará al Congreso incluye modificaciones en la legislación concursal que faciliten la reestructuración de las deudas mediante una serie de medidas encaminadas a que los deudores acudan a un procedimiento extrajudicial para alcanzar acuerdo de pago con los acreedores mediante esta vía.